hola bienvenidos a un nuevo vídeo a continuación hablaremos sobre cinco series turcas buenísimas que están en netflix y no te la puedes perder pero antes te quiero invitar a que nos de tus like tus comentarios a que te suscribas y actives la campanita notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo te enteres hay que reconocer que cuando queremos ver una nueva serie siempre nos vamos por las recomendaciones que nuestros amigos no hacen en lugar de dar mil vueltas en las plataformas de streaming en busca de algo que nos llame la atención sin embargo al terminar no sabemos cuál será la siguiente que nos atrapará y volvemos a caer en desesperación pues por más títulos que leamos ninguno se nos antoja las series españolas americanas y británicas tienen lo suyo pero ahora toque el turno de darnos la oportunidad de ver show turcos pues también podrán captar nuestra atención con sus tramas e historias estas cinco producciones originales de turquía no te dejarán levantarse del sillón lo mejor de todo es que la puedes encontrar en netflix número 1 ya camos s2 45 en esta serie podemos ver como un desastre azota la tierra y amenaza con acabar la humanidad lo que lleva a un biólogo marino a formar parte de una misión de investigación a bordo de un submarino donde debe luchar para sobrevivir y encontrar una solución junto a la tripulación número 2 fat man esta serie que lleva el mismo nombre que su personaje principal trata de una mujer que se ve forzada a cometer un crimen que la orilla a involucrarse con las personas equivocadas todo esto ocurre cuando decide tomar cartas en el asunto de la desaparición de su esposo quien acaba de salir de la cárcel número 3 de protector la historia se desarrolla en la estambul moderna donde un hombre descubre que está conectado con una antigua orden secreta y que tiene poderes especiales debido a esto se embarca a una misión peligrosa para salvar a la ciudad de un enemigo inmortal número 4 de gif a ti es una mujer que comienza a tener visiones muy extrañas y que la llevan a un lugar arqueológico que parece tener conexión con ella y su familia este sitio la hace descubrir un portal a otros tiempos y realidades que afectan su presente y su futuro número 5 50 metros cuadrados esta serie trata de un sicario que después de traicionar a sus jefes debe esconderse en una sastrería vacía al ser confundido con el hijo del difunto propietario decide adoptar su identidad para poder escapar de la vida que dejó atrás y comenzar de nuevo todos merecen una segunda oportunidad si eres amante de las series turcas aquí te dejo estas recomendaciones y si ya has visto alguna de esta déjanos tu comentario que te pareció y cuál fue y recuerda dejarnos tus like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo te interés